Gracias, muy buenos días, amigas y amigos, muy estimados señores gobernadores. Mario López Valdés, gobernador del estado de Sinaloa, muchas gracias gobernador por sus palabras. Contador Jorge Herrera Caldera, gobernador del estado de Durango. Muy estimados legisladores, muy estimados diputados, presidentes de los congresos de los estados de Durango y Sinaloa, presidentes de los tribunales superiores de ambos estados. Muy estimados, muy estimados presidentes municipales de la región, muy estimados inversionistas, ingenieros, técnicos, trabajadores, operarios de este magnífico puente Baluarte, Baluarte Bicentenario. Muy estimados invitados especiales, muy buenos días. Primero quiero saludarlos a todos y desearles muy, muy feliz año 2012. Dicen que lo que viene empieza, bien acaba y hoy que estamos haciendo el cierre del puente Baluarte, estamos empezando muy, muy bien el año 2012 y así lo vamos a seguir todo el año. Así que feliz año para todos ustedes. Lo segundo, amigas y amigos, es que hoy es un día muy especial. Hoy, 5 de enero de 2012, vamos a concluir, los que estamos aquí presentes, el fraguado, el concreto que va a cerrar los extremos del puente Baluarte. Una obra ampliamente esperada por miles y miles de mexicanos, me incluyo. Una obra que, como bien ha dicho el gobernador de Sinaloa, primero fue algo casi utópico, una obra que se pensaba algo irrealizable, un sueño irrealizable, y hoy lo vemos convertido en una realidad. Déjenme decirles, señores, que para mí, que estoy acostumbrado a ver el puente Baluarte en diagramas superpuestos a fotografías del sitio, que estoy acostumbrado a verlo en planos, a que me lo platiquen una y otra y otra vez cómo va a quedar, no puedo ocultar mi gran emoción de ver el puente terminado y a punto de cerrarse en unos minutos más a la hora de aproximarme aquí en el helicóptero. Así que quiero felicitar muy sinceramente, con orgullo de mexicano, a los ingenieros que hicieron posible esta obra maestra, orgullosamente, ingenieras e ingenieros mexicanos. Felicitar, desde luego, al ingeniero Federico Martínez, que encabezó a este equipo a través de Tradeco, al ingeniero Víctor Ortiz, a todos ustedes, amigas y amigos. Este puente es todo lo que han dicho mis amigos gobernadores y algo más. Es un símbolo de lo que podemos hacer los mexicanos cuando nos proponemos hacer grandes cosas. ¿Qué tan grandes, amigas y amigos? Tan grandes como el puente más alto del mundo. Y por eso también, otro motivo de emoción es haber recibido este certificado que yo no había visto hasta el día de hoy, que la organización del récord Guinness en el mundo otorga a México por haber construido el puente con tirantes de acero más alto de todo el orbe. No hay otro puente con tirantes más alto en todo el mundo. Y eso nos debe llenar de orgullo. Una obra que muchos calificaron de imposible. Tan solo este puente, amigas y amigos, cuesta más de dos mil millones de pesos. Dos mil millones de pesos que pienso difícilmente pudieron haber estado mejor invertidos en una obra de infraestructura. Hoy concluye esta parte, no toda la obra del puente o de la carretera que esperamos terminarle este mismo año, así será, pero sí concluye el cierre de dos extremos que fueron uniendo con tesón, con perseverancia, con precaución, con cuidado, paso a paso, trabe tras trabe, cable tras cable, dovela tras dovela, desde Durango y desde Sinaloa, este puente hasta el día de hoy, que finalmente terminará totalmente conectado. Lo que hay abajo de nosotros hasta el río es, por ejemplo, 80 metros más alto que la Torre Eiffel. Es definitivamente una de las obras más impresionantes de infraestructura. Es pieza clave de la Mazatlán-Durango, un proyecto que va a unir a los océanos de México a través del norte de México, que nunca habrá estado más unido que ahora. Ha sido muy claro también el señor gobernador de Durango en los beneficios económicos, el que detonará para toda la región y para todo México el puente Baluarte y la carretera Mazatlán-Durango. No sólo habrá derrama económica de viajeros y visitantes turistas hacia Mazatlán, hacia los desarrollos turísticos integralmente planeados que estamos haciendo ahí, a Playa Espíritu concretamente, sino habrá también amplia actividad económica que detonará seguramente el bienestar de los mexicanos. Desde el inicio de mi administración dije que este sería el sexenio de la infraestructura y ya lo es, amigas y amigos. En cinco años de gobierno, en esta administración se ha invertido dinero público y privado más que en cualquier otra administración de gobierno desde incluso la época del gobierno de Porfirio Díaz. Ha sido un gobierno comprometido con infraestructura de los mexicanos, carretera y portuaria, pero también eléctrica y petrolera, de presas y de canales y de telecomunicaciones. Una inversión en infraestructura que incluso sin incluir vivienda, como se hace en muchos países, ya es la más alta de que se tenga registro. ¿Por qué razón? Porque infraestructura significa empleo, infraestructura significa desarrollo, infraestructura significa progreso, infraestructura nos acerca al México justo, al México próspero y también al México seguro que queremos, porque abre oportunidades para los mexicanos, así como la sierra precisamente para otras actividades que no queremos. Puede comunicar, y por eso es un paso al México justo, a comunidades que antes estaban aisladas y alejadas y ahora tendrán oportunidad de progreso. Y tercero, nos acerca al México próspero, porque hoy la competitividad, el crecimiento y el desarrollo de las naciones son los elementos clave de la prosperidad de sus pueblos. Este puente es, en hechos concretos, un símbolo de la prosperidad que queremos para México. Es un símbolo del México del futuro. Vale la pena subrayar este dato, que los mexicanos estamos decididos a construir un México mejor y que el Puente Baluarte Bicentenario es un emblema del futuro que queremos para México. Hoy, como Presidente de la República y como mexicano, me congratulo de que estemos concluyendo esta magna obra. Me congratulo de que con ingenieros y trabajadores mexicanos, todos los mexicanos, estemos hoy concluyendo el cierre del Puente Baluarte. Que así como el Puente Baluarte hoy une, finalmente, a Sinaloa y a Durango, nos una también a todas las mexicanas y a todos los mexicanos, no sólo en el mismo deseo, sino en la misma voluntad y empeño de lograr el México justo, próspero y seguro que todos queremos. Enhorabuena, mil felicidades a todos ustedes y adelante con más inversión en infraestructura para nuestro querido México. Muchas gracias, muchas felicidades. Invitamos al ciudadano Presidente... Gracias. 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 Gracias.